No está bien, ya termine. Y lo que sé. Bueno, sí, mi gente. Y el conjunto de Inagua le quiere dedicar el próximo número a esa persona gran músico que viene esta noche, más tarde, el señor Rey Marreto para dedicarse a uno de sus viejos éxitos. Vámonos. Vámonos. Yo vengo para decirme, sí, con la distancia Mi sombra es un vaso libre, con santa y mucho sabor Te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som Te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som A todos los bailadores, de posis de Mayagüez Les traigo mi ricordón, señores, pa' que para echar a tu pie Te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som Te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som Este ritmo es muy sencillo, dice que no es muy profundo Pues cuando me da la gama y escucho, yo pongo a gozar el mundo De esa razón, te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som Te traigo mi sombra, echar a tu pie, te traigo mi som Vamos Ante la consideración, entonces, el señor Wilson Plutora El hombre que abusa de las blancas y de las negras De la tecla de pie, ok Comer La tecla de pie, ok La tecla de pie, ok La tecla de pie, ok Cuando le veis tan chida Con permiso de barretto, campo y saxofones, ok Cargarrad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!